Y así terminó el cuarto sol Los dioses resignados en que ninguna humanidad les quedaba a su gusto y eran una boda de Los dioses a ver que no quedaba en ninguna humanidad tiraron la toalla, se rindieron Deciden regresar los huesos sagrados a Ometeotum, Ometeotum, se los encarga a Mitlantecutli El dios del inframundo, para que los resguarde en su reino Pero Quetzalcóatl no estaba de acuerdo, él quería la humanidad, él deseaba crear a la humanidad Quería un intento más para esto, para lograrlo Pero necesitaba los huesos sagrados que se encontraban en el inframundo, el reino de Mitlantecutli Bueno, para llegar al reino de Mitlantecutli, el Mitlante, hay que pasar nueve pruebas Que duran, para un muerto normal, para un muerto normal dura cuatro años atravesar todas esas pruebas Quetzalcóatl, de ser un dios, se creería que las cumpliría en menor tiempo Pero las pruebas, como no sé, como que se adaptaban a, pero igual le costó mucho trabajo Bueno, Quetzalcóatl decidido recuperar los huesos sagrados para crear a la humanidad Decide bajar a Mitlantecutli, como ya les comentaba Para llegar frente a Mitlantecutli, tenía que pasar nueve obstáculos Quetzalcóatl, aún siendo dios, tuvo sus dificultades para atravesarlos Atravesar los nueve niveles del inframundo Pero al final de cuentas llegó con Mitlantecutli, lo enfrentó Bueno, no lo enfrentó, sino que lo tuvo de frente Y Mitlantecutli se sorprendió al verlo ahí Porque obviamente reconoció a Quetzalcóatl Quetzalcóatl le dijo, oye, pues quiero ser otra humanidad Está mi chance, préstame los huesos otra vez Y Mitlantecutli le dijo, ok, no hay bronca Tén los huesos y suerte, éxito Se los entregó Pero Mitlantecutli tenía la idea, tenía el plan De que Quetzalcóatl se quedara en el inframundo Por lo tanto le puso un montón de trampas para que no pudiera regresar y salir Parte de ese plan era que mandó cazar a Quetzalcóatl Mandó a sus súbditos a tramparlo Para que se quedara ahí, para matarlo, no sé Pero pues Quetzalcóatl es Quetzalcóatl Y acabó fácilmente con los súbditos de Mitlantecutli Y la última trampa Y la última trampa que le puso Mitlantecutli a Quetzalcóatl Era un hoyo enorme con piedras y palos afilados en el fondo Para que Quetzalcóatl cayera y perdiera ahí la vida Uno pensaría, pues, es Quetzalcóatl Pero cómo no va a haber tremendo pozo en la tierra Pues, en el último minuto, Quetzalcóatl se distraje con unos guajolotes Con unas aves, no me acuerdo qué ave era Pero así cuenta la leyenda Al distraerse con las aves, no vio el hoyo Y va, cayó Cayó al fondo del pozo Quetzalcóatl murió Quetzalcóatl murió Los huesos se rompieron completamente Ya no les iba a servir así Pero Quetzalcóatl, de ser un dios Reencarnó en su naguar Que es la serpiente emplumada Quetzalcóatl, tomó los huesos rotos Y con su forma de naguar Salió del infromundo Y se reunió en Teotihuacan La ciudad de los dioses Y en frente de los demás dioses Se dispuso a crear la nueva humanidad Pero los huesos al encontrarse en mal estado Al encontrarse todos rotos Pues deciden molerlos Los hace polvo Se hace una herida en su miembro gris Y mezcla la sangre con el polvo de los huesos Hace una masa De donde se creó la actual humanidad Ok Ya estaba la humanidad Pero aún faltaba el sol Entonces necesitaban un sol para esta humanidad Y al ver que nadie quería ser el nuevo sol El feo pero valiente dios Nanahuatzin Se lanza a la hoguera Creando así el nuevo sol Para esta nueva humanidad Y ese Es el quinto sol Que nos rige en la actualidad A la humanidad Hecha De muera de Quetzalcóatl Hecha con la sangre del miembro gris De Quetzalcóatl Y los huesos molidos sagrados Esa es la leyenda del quinto sol Si recuerdan Regresen al video El primer sol El sol De Tezcatlipoca La humanidad era hecha de barro Fue el primer sol La primera humanidad Los de barro Eran gigantes Entonces Si la humanidad actual La de los mexicas Las de nosotros Las de todas las culturas mesoamericanas Somos dentro del quinto sol Los kinamedcines Que significa los tiempos de antes Se referían a la raza anterior A este sol Posiblemente el primer sol Que es el sol de los gigantes El sol de la gente de barro Bueno recordarán que En las demás historias gigantes En el resto del mundo Muchas de ellas comentan Que los gigantes Al ser enfrentados a la humanidad Se refugiaban en las cuevas De los montes y montañas Y estando ahí En los montes y montañas En las cuevas Resguardándose Posiblemente sobrevivieron A los demás soles Y a las demás destrucciones De la humanidad De las bolas de fuego De las inundaciones De los jaguares De pescatipoca Pudiendo así Sobrevivir Algunos gigantes Del primer sol Hasta el quinto sol Creando descendencia Obviamente Entonces basándonos En estos mitos Es posible Y es probable De que Hayan descendido De los kinamedcines Hasta la época De los mexicas De hecho Existe la creencia La teoría De que la pirámide De Cholula La más grande De Mesoamérica Que tiene el mismo tamaño En base Con la pirámide Mayor De Egipto Fue hecha Por un kinamedcine Un gigante Que trajo las piedras Desde muchos kilómetros De distancia Para construir La gran pirámide De Cholula En Puebla Ahora Existe la posibilidad De que los restos Socios encontrados En Comita 1995 Pertenecientes A la denominada Cultura chupícuara Sean descendientes De estos gigantes Pues por lo que hemos visto Esta es una cultura Muy antigua Más antigua Que la propia Cultura azteca La cultura mexica De tal modo Que los chupícuaros Influyeron en estos Los chupícuaros Influyeron en los mexicas Y a decir verdad No se han publicado Otros restos De esta cultura Que tengan estas dimensiones Se hizo popular Los de aquí de Romita Porque Porque la mente Así los Así los difundía Así los Así comentaban Que eran grandes Se llegó a hacer un mito De hecho Muchos investigadores De lo paranormal Y ese tipo de Investigadores Han venido aquí A entrevistar Maestro Tito A buscar Muestras Pero como no tenemos El museo No tenemos la sala Pues no podemos Mostrarles nada Tienen que ir Directamente con el INA Y el INA No les va Bueno No creo que les Permita el acceso Para ver los Los restos Respecto a esto El INA No habrían dado Mayores informes Por lo que nos queda Sacar nuestras conclusiones En base a los testimonios E información recabada Con los testigos Que pudiéramos encontrar Y sin olvidar De que hay enfermedades Que provocan Un aumento Considerable En la fisionomía De los huesos Como lo es El gigantismo Que es un padecimiento Hormonal Causado por la excesiva Secreción de la hormona Del crecimiento La somatotropina Somatotropina Durante la edad de crecimiento Esto antes de que se cierre La epífisis del hueso Si esta hormona Llamada somatotropina Secreta en exceso Antes de que se cierre La epífisis del hueso El hueso se va a desarrollar Muchísimo más De lo que se desarrollaría Normalmente Si ocurre después Del cierre de la epífisis Se le da el nombre De acromegalia Ambas provocan Un exceso en el crecimiento De quien la padece Y a través de la historia Se han registrado Cientos de casos O sea si hay gigantes Pero Derivado de estos Padecimientos de los huesos No se cuanto vaya de video Esta cámara La tuve que cargar Varias veces Va haciendo la tarjeta Estamos grabando aquí Como 3 horas Pero bueno Pues bien Como dicen muchos canales De misterio Al final La última palabra La tiene usted Espectador Sacando sus propias Conclusiones Haciendo sus propias Investigaciones En el caso de su servidor Para que cada quien Al final tenga su propio Criterio Y no se diga influenciar Tan fácilmente Por las noticias Sensacionalistas De gigantes De 20 metros de altura Respecto a los testigos Creo que va a haber Una segunda parte De este video Una tercera parte Para poderles entrevistar Y que nos den su testimonio Y poder complementar Más estos huecos Que hay En esta historia Pues bueno Esto ha sido toda la información Respecto a este video Para este primer video Después recabando Más información Les digo Habrá una serie de videos También hay una serie De videos de los túneles De las pirámides De todo lo que podamos sacar Por lo que pido Que si se interesa Estos temas Pues se suscriban Den like Activen la campanita Para que en cuanto salga el video Saren los primeros En vernos Y en compartirnos Bueno Muchas gracias Por llegar hasta aquí En el video Por verlo Y Por tus comentarios Aquí abajo Que nos ayuden A amplificar Esta información ¿Sale? Es todo por hoy Nos vemos después ¡Salevá! 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 Salevá!